Hola, muchas gracias por acompañarme un día más hoy vamos a cocinar, estamos aquí en mi cocina y vamos a hacer una receta facilísima pero excepcional vamos a hacer unos huevos trufados así que, dejadme un momentito que me lavo las manos me pongo el delantal y empezamos nuestros ingredientes de hoy son muy sencillos patatas sal, aceite que ya lo tengo preparado en las sartenes y los huevos que hemos trufado hace unos días voy a intentar coger el fragmento del vídeo donde os expliqué cómo se hacía hoy os lo volveré a explicar y si puedo lo incorporaré lo primero que vamos a hacer va a ser sacar estos huevos y aprovechar este mismo tupper porque la trufa es fresca todavía y la podemos utilizar para otro alimento yo quiero utilizarla para hacer un arroz tipo risotto con trufa este tupper ya está bien, está perfecto no se nos ha contaminado de nada con el mismo papel de la trufa que conserva también todo el aroma lo que se hará es lo seco un poquito y aquí voy a poner el arroz hay arroces que venden que son especial para risotto pero si no tenéis o no lo encontráis el arroz bomba es un arroz que por sus características conserva todo el aroma así que yo voy a poner aquí arroz y uniré la trufa en el medio de este arroz tal y como veis esta trufa lo tendremos tres días en la nevera y a partir de aquí ya la pondré en un botecito con brandy para poderla conservar durante más tiempo así que antes de empezar con toda la preparación voy a guardar esta trufa en la nevera ahora sí voy a coger mi contenedor y voy a pelar estas patatas para poderlas freír lo que vamos a hacer va a ser una base de patatas fritas que las podéis cortar o bien a tiras o bien redondas como vosotros queráis y encima vamos a freír estos huevos y colocarlos encima de las patatas y después rallaremos un poquito de trufa yo la trufa la tengo ahora en la nevera no me interesa tenerla aquí para que la trufa no pierda vida porque hay que conservarla en nevera de momento ya la he puesto con el arroz y haremos la misma operación que hicimos con los huevos los huevos han estado tres días en el tupper con la trufa pero lo que hemos hecho ha sido cada día abrir un poquitito la trufa dejar que respire y si es necesario cambiar el papel de abajo yo lo he cambiado una sola vez el papel, la trufa va soltando humedad y por eso es necesario que lo vayamos cambiando nosotros solo somos dos yo soy un poco bestia así que no sé si al final van a haber muchas patatas o pocas también os digo si por ejemplo sobran patatas podéis hacer una tortilla con ellas seguramente le vais a encontrar bastantes maneras de hacerlas servir antes de que acaben en la basura yo creo que hoy no me voy a pasar porque las patatas no son demasiado grandes porque si no seguro que me paso ya veis que no tengo mucho arte con el cuchillo seguramente si me viera mi abuela diría te estás llevando mucha carne de la patata pero que voy a hacer tendré que aprender a hacerlo mejor esperadme un momentito que tengo que lavar las patatas y las corto enseguida he lavado y casi cortado las patatas me he guardado una para así os voy contando os había explicado que el huevo la cáscara del huevo es muy porosa y por eso se puede tener con la trufa puesto que absorbe bien todo este sabor de la trufa yo mientras lavaba las patatas lo primero que he hecho ha sido encender la vitrocerámica la he encendido al 8 con la sartén con aceite para que se vaya calentando me interesa poner la patata con el aceite bien caliente y cuando la patata esté hecha la retiraré la escurriré un poquitito o si con la rasera la saco bien escurrida tal vez le deje ese poquito de aceite porque es aceite de oliva bueno y está rico y automáticamente pondré los huevos fritos encima y rallaremos un poquito de trufa vamos a empezar con la preparación voy a comprobar que el aceite está caliente y para ello es tan fácil como poner una patata empieza a hacer burbujitas y eso significa que el aceite ya está caliente así que lo que voy a hacer con mucho cuidadito porque siempre queda un poquitito de agua del lavado en el plato va a ser echarlas a la sartén y un despacito para que no se me queme la patata no me interesa toquetearla mucho para que no se rompa pero tampoco la puedo dejar sin hacerle ningún tipo de caso porque si no se va a quedar pegada por unos lados se va a quemar y por otros se va a quedar más blanquita entonces lo que vamos a hacer va a ser ir friendo con este fuego igual al ocho yo hoy no voy a tocar la sartén porque me interesa que cojan un colorcito que sea agradable a la vista acordaros que os he comentado en otras ocasiones que al final lo que queda bonito lo que presentamos es lo que nos va a entrar por la vista y lo que nos vamos a comer más a gusto así que darme un tiempito para que las patatas se frían y así estoy enseguida con vosotros mientras se están friando las patatas os voy a explicar una cosita yo tengo un vago recuerdo de cuando era pequeña haber visto a mi abuela que antes de echar los huevos en la sartén los partía y los abría en un plato al principio no le encontraba mucho sentido pero de esta manera se consiguen dos cosas una que si algún trocito de cáscara te cae con el fuego con la sartén en calor esta cáscara queda automáticamente cubierta por la clara del huevo y es más difícil sacarla de esta manera aquí la podremos sacar otra forma es detectar que el huevo está bien que es fresco porque si te viene ese olor cuando ya lo tienes en la sartén ahí hasta contaminamos el aceite así que esta idea de mi abuela que al principio no entendía lo entendí con el tiempo y también a la hora de hacer tortillas que tenemos la manía y yo la primera de ir cascando los huevos y echarlos al mismo recipiente pero nada más que un solo huevo te salga malo ya puedes tirarlo todo absolutamente todo y vosotros preguntaréis ¿cómo sé si un huevo está malo? por poco olfato que tengas te aseguro que lo notas de seguida es un olor a podrido total y vamos insoportable insoportable y que lo tienes durante un tiempito que lo notas en tu nariz que es muy difícil quitarte este olor vamos a esperar dicho y explicado esto seguimos con la fritura de la patata la patata está empezando yo al verla aunque se ve blanca está empezando ya a hacerse y por lo tanto lo que he hecho ha sido encender la sartén el fuego de la vitrocerámica donde tengo la sartén para hacer los huevos pero muy bajito al 4 lo que quiero es que se me vaya calentando lentamente sin que el aceite se me queme para que cuando las patatas ya estén listas yo ya pueda freír los huevos una vez las patatas están listas las saco a la bandejita que me he preparado viene intentando escurrir bien y lógicamente este aceite no lo voy a tirar ni lo voy a desechar este aceite sirve para guardar para otra vez es un aceite bueno el aceite de oliva aguanta la temperatura y por lo tanto siempre y cuando esté coladito y no tenga ningún ningún tipo de suciedad de la fritura se puede volver a reutilizar a la que saque las patatas les echaré un poquito de sal y después freiremos los huevos así que vamos a continuar con la fritura de la patata la patata ya está tierna y si os gusta una patata así blanquita la podríais ya comer perfectamente yo la quiero hoy con un tono un poquito más dorado así que ahora le voy a subir la sartén a temperatura máxima para que coja ese doradito os habréis fijado que hoy he cogido una patata de piel roja tenéis en el mercado muchísimas patatas no hace falta que os aprendáis los nombres de todas porque normalmente ya están identificadas la que es para cocer la que es para freír la que es para hervir esta patata roja de piel roja a mí me gusta muchísimo porque tanto la haga al horno como hervida como frita en todas las maneras de cocción la patata esta queda estupenda tiene una textura que se mantiene firme y absorbe cualquier tipo de sabor que tú le quieras dar ya sea en la cocción en el agua en el horno en salsa en frita la patata te va a quedar estupenda mirad que estupendo color que tienen ya la voy a bajar el fuego de momento la temperatura y voy a subir la de los huevos lo que voy a hacer va a ser me he hecho un lío con ahora bien lo que voy a hacer va a ser retirarlas porque ya no quiero tienen el color perfecto justo el que yo quería pero no quiero que se me tuesten más así que vamos a sacarla rápidamente ya con las patatas en la bandejita lo que voy a hacer ahora que están recién sacadas es echarles un poquito de sal porque la patata sosa no tiene mucha gracia y esto lo apartamos para poder freír los huevos acordaros siempre que los mangos tienen que estar hacia afuera hacia adentro quiero decir no fuera del mármol porque si vosotros ponéis el mango de la sartén así y alguien pasa y le da aquí hacéis una desgracia absoluta el aceite ya está caliente y vamos a proceder a freír los huevos si no está muy caliente el primero saldrá más blanquito y los otros serán algo mejor ahora mientras esto se empieza a hacer yo cascaré otro huevo en el plato lo que sí que voy a hacer va a ser ponerle un poquito de sal al huevo seguramente el segundo nos va a quedar mejor porque ya el aceite tendrá más temperatura así que vamos a dejar que se vaya haciendo el huevo y así con los cuatro que teníamos preparados y vamos ya con el cuarto huevo a mí me gusta echarle la sal que no sé si os lo he comentado aquí en la sartén pero hay quien prefiere echarle la sal fuera para notar esos granitos que crujen yo creo que me coge más sabor la yema puesto que ahora al echarle aceite voy cubriendo esa sal tanto en la clara como en la yema me gusta que la yema se pueda mojar pan y que la clara esté bien hecha por lo tanto muchas veces lo que hago es clavar un poquito para que pueda coger todo el aire en esta parte de la todo el aceite en esta parte de la clara y no se me cueza tanto la yema mirad la diferencia del aceite del primer huevo que hemos puesto a este segundo a este último perdón y ahora ya la vamos a sacar tenemos este estupendo plato de huevos trufados con patatas pero nos falta un detalle yo tengo la trufa y tengo un rallador así que vamos a sutilmente ponerle un poquito de trufa por encima podríais ponérsela a lascas o bien así ralladita yo hoy lo voy a poner así rallado porque me parece que me va a gustar mucho más cuando yo moje este pan me lleve cada uno de los trocitos que no comérmela entera a mí la trufa me suele gustar más así rallada mirad cómo ha quedado la trufa y voy a ver si se consigue ver bien la excelente calidad mirad todas estas vetas que tiene esta trufa huele estupendamente y así que os presento estos fantásticos huevos trufados hoy hemos elaborado una excelente receta muy 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 sencilla muy fácil todos sabemos freír patatas todos sabemos freír huevos pero ese punto de la trufa le va a dar un toque especial así que espero que la hagáis y espero que la disfrutéis mucho que aproveche de la trufa y y y y y